Un brote en esclerosis múltiple es un déficit neurológico, una pérdida de sensibilidad, una pérdida de fuerza, una pérdida de equilibrio, una pérdida de visión. Son síntomas muy variados, una alteración urinaria. Los brotes no se pueden prevenir, los brotes aparecen y lo que sí que hay que hacer es detectarlos a tiempo y cuando una persona detecte, una persona diagnosticada de esclerosis múltiple, detecte que pueda tener un brote, lo que hay que hacer es consultar con el neurólogo en cuanto le sea posible. Es un empeoramiento de un síntoma que suele ocurrir en las primeras 24-48 horas. Luego ese síntoma, vamos a suponer que el paciente está viendo doble, ese síntoma tiene un plató que dura más o menos dos semanas, dos meses y luego de forma espontánea incluso el paciente mejorará y esa mejoría puede ser completa llegando a su nivel basal, ya no veo doble, o puede ser parcial cuando al paciente se le deja algún tipo de secuela, por ejemplo veo borroso. Hablamos de brote en esclerosis múltiple a una recaída en la cual aparece una pérdida de función en cualquier sistema del paciente. Pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, pérdida de visión. No hay nada que nos pueda hacer prevenir el brote más allá de poner un tratamiento adecuado. El objetivo del tratamiento fundamental es disminuir, aparte de la discapacidad a largo plazo, el número de brotes que presenta un paciente.